Daniel, ¿qué expectativa lleva ahora con más tranquilidad a este Mundial? Bueno, Jaime, muchas gracias por la entrevista. La verdad que, como le mencioné, hemos trabajado puro, muy conscientes de lo que podemos hacer. Gracias a Dios llegamos sin lesiones, sin contratiempos. Entonces, estamos bien, estamos en forma y lo que siempre queremos es ir a luchar por una medalla, por una alegría al país. Entonces, ese es el gran objetivo, la verdad. Daniel está inscrito para los 20 y para los 35 kilómetros. ¿Hay la posibilidad de las dos pruebas, participar en las dos pruebas? Sí, la verdad, vamos a participar en las dos pruebas. Mi prueba es el 20 ya desde hace muchos años, entonces estamos concentrados en esa prueba, pero no descartamos que pueda ser un buen 35 y también de aquí para el futuro, para seguir evaluando las competencias, cómo van nuestras características de 20 al 35. Y pues yo creo que por ahora el 20 es el más importante, pero no descartamos que pueda ser una buena actuación en el 25. Va como uno de los mejores rankeados actualmente a nivel mundial. ¿Eso es una ventaja para usted? Bueno, la verdad que el tema del ranking al final en la competencia no tiene mucho que ver, porque todos los chicos que van a participar van a dar lo mejor, llevan una muy buena preparación, a lo menos en nuestra prueba es muy abierta, porque tenemos a muchos deportistas que están en un alto nivel. Entonces, el objetivo es hacer una buena estrategia y pues que esta estrategia sirva para estar en las posiciones estelares. Justamente, ¿en qué ha consistido la preparación con midas a este mundial? Bueno, ha sido un poco diferente a lo que he llevado. La verdad que me siento muy bien físicamente y mentalmente también listo para afrontar este evento. Y pues hemos tratado de mejorar muchos aspectos que pudimos evaluar en Europa que hacían falta. Hemos mejorado en esos aspectos y creemos que estamos al 100%. ¿Esa preparación en Europa es fundamental? Sí, la verdad que es clave para poder evaluar nuestro nivel, nuestra técnica, poder competir con los atletas que van a estar en este campeonato mundial, para que los jueces nos vayan conociendo. Entonces, creo que nos sirvió de muchísimo para nosotros y también para analizar ciertos objetivos, para complementar la preparación a este evento. ¿Va con la suficiente experiencia para un reto como este, un mundial? La verdad que sí. La verdad que ya hemos participado en algunos eventos de campeonatos mundiales de marcha. Hemos participado ahora en los challenges que estuvimos en la Coruña, en Portugal, en donde está prácticamente lo mejor de lo mejor de la marcha. Entonces, creo que contamos con experiencia suficiente y pues la verdad que conocemos a todos nuestros rivales. Daniel, en el momento de la competencia en sí, ¿cuál va a ser su inspiración, su motivación? Bueno, primero que nada, atrás de esto tenemos un trabajo y dentro de este trabajo tenemos a mucha gente que ha estado con nosotros, empezando desde la familia, empezando también desde el equipo interno que tenemos. Entonces, la verdad que todo este respaldo, la gente que ha estado con nosotros, el trabajo que hemos realizado, creo que es la inspiración que llevamos en la mente. ¿Hay otro pacto con su hijo? Bueno, la verdad que Nico me motiva bastante. Justo hoy día que salía de casa me había hecho una carta en la que decía, bueno, tú vas a ser el campeón en la competencia y también vas a ser siempre el primero en mi corazón. Entonces, la verdad que son palabras que son tan sinceras de un ser tan sincero como él y pues la verdad que me motiva bastante y me voy con esa motivación, con esas palabras de Nico a dar lo mejor por mi familia, por ellos mismos y también por el país. Justamente, desde el país, ¿cuál sería la motivación? Desde los ecuatorianos hacia usted, ¿cuál sería la motivación? Bueno, la verdad que nosotros venimos de un hogar humilde, donde sabemos que se tiene que trabajar duro para obtener las cosas y creo que dentro del país, dentro de Ecuador, hay muchas personas que lo viven así, que lo sienten así. Entonces, esa es una gran motivación de saber que, o a través de este esfuerzo, saber que se puede salir adelante siempre trabajando duro. ¿Cuál es el mensaje finalmente y deseándole éxito? ¿Cuál es el mensaje que deja usted para los ecuatorianos? Pues, nada, que si tienes objetivos, hay que trabajar duro para cumplirlos y siempre siendo conscientes día a día de lo que se puede hacer. Ese es el objetivo y pues ahora tratamos de cumplir este objetivo participando en este evento y haciendo lo mejor de nosotros. Gracias, Nelly, éxitos. Listo. Gracias.